Música Ay, 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 paisano Con esta chilena Nos vamos bailando Hasta San Martín Pera Los saludos es Para el amigo Raimundo Flores Para el amigo El orgullo de Teras Saludos para toda la familia Ribera Te hago juntos la Pera Música 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 Saludos para el amigo María González Santiago Ánimo amigo Música 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 Música